la que paga a ganar la que paga a ganar la que paga a ganar hola, que tal muy buenas noches a supergirl llega la ñapa gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto supergirl más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizados de suerte, bienvenidos al sorteo número 3577 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 47-48. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 37-20 es el número ganador del sorteo de hoy, 12 de enero del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Pinillos en el departamento de Bolívar. nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que va a ganar. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!